Pues esta noche inauguramos, yo creo que una gran exposición aquí en la Casa Museo Colón, Oro y Tinieblas, con un homenaje de Gran Canaria al Greco en su cuarto centenario. Evidentemente, en el cuarto centenario del fallecimiento del Greco, Gran Canaria ha querido estar presente y agradecemos de manera especial a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y a los Escolapios de Monforto de Lemos en Lugo, la cesión de estos dos maravillosos cuadros que vamos a tener la oportunidad de contemplar de dos épocas diferenciadas en 20 años en la obra del Greco y que sin duda reflejan lo que todo el mundo reconoce, que era un artista excepcional, que tuvimos la suerte de adoptar en España, el Greco, procedente de su tierra natal y que evidentemente dejó una huella indudable. Nosotros consideramos que esta es la línea que tiene que seguir el Cabildo de Gran Canaria en su política cultural. Yo agradezco, por supuesto, también a todas las personas de cultura del Cabildo de Gran Canaria y en particular a la directora y al resto de las personas que se ocupan de mantener esta institución, la Casa Colón, en el estado en que se encuentra. Y además que tengamos iniciativas de esta naturaleza, que yo creo que es un auténtico regalo para los Gran Canarios. Es la primera vez que el Greco se expone en Canaria directamente. Es verdad que son dos obras, pero precisamente por tratarse de dos obras se pueden contemplar con toda su plenitud, con todo su esplendor, sin que nos distraigan un volumen excesivo de obras, sino hay que fijarse exactamente en estas dos obras que, como se ha podido ver, San Lorenzo refleja mucha luz, San Jerónimo algo más de oscuridad, en todo caso por dos etapas distintas diferenciadas en veintitantos años en la obra del pintor, pero que en todo caso son obras excepcionales que tendremos la oportunidad de ver directamente. Así que invito a los Gran Canarios a visitar esta exposición que se inaugura esta noche y durará hasta el día 20 de enero.